El sentido para ti es una mirada llena de ilusiones nuevas para mañana Traigo flores para tu pelo, los puros y los verdaderos sueños que me acaban Venga conmigo la buena sombra de este ritmo que me salva gloria Para que tú la bailes, bailes ahora Traigo, traigo, lo que tú me pidas es un pabonería y tango Que mira traigo, traigo, lo que tú me pidas es un pabonería y tango Que tristeza eres chola, remedia a tus problemas Yo te queremos cantar para alegrarte las penas Mañana ya Dios dirá, donde tu fe y no la pierdas Y por eso el ser libre como el aire, como el viento Que puede ser que mañana nos lo contemos La vida son cuatro días que no nos quitan los nuestros Cantando, bailando, bebiendo y gozando Pero que dónde lo derrumba el cuerpo Que si tú quieres, primo, divertiste, coge Que tu cosita y vete, primo, por donde veniste Que si tú quieres, primo, divertiste, coge Que tu cosita y vete, primo, por donde veniste Son las cinco de la mañana y todavía no he dormido Y las fiestas que me pego van a terminar conmigo Los manos de mi borrachera no me las pego por gusto Yo bebo por una niña que me está dando disfrutos Me enamoré cuando solo era un niño y la esperé Hasta que llegara el tiempo Hasta que volviera el peñito medio loco Y ahora que yo ya pedí la maldicho que es telenobio 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 Ya no me emborracho más Me tienes una de mis padres Que cuando venga borracho Me echa la ropa a la calle Ya no me emborracho más Ya no me emborracho más Ya no me emborracho más Ya habrá un milagro conmigo que es telenobio Con lo que hay Comerzca el me emborracho más Es Abraham Gran de la madr vapor De la madrAnga Gü «La burrachera» Con lo de alegría te está poniendo morena Como me gusta las hermanas de la macarena Y algo más guapo a la papaya que es la gente mía, y ya no me pareís madre, y que no es familia canastera, que no me está la hermana prima mía de la mañana. Quiero que cuando me mires, que tú me mires, que cuando te hables, que tú me hables, que cuando te beses, que cuando te beses, me va a enamorar. Todo un pezón, en un mes de mayo, se le insinuó, te amo, un año en el día, se viste de las cosas desde su casa, como una princesa con tanta alegría, después de tres años no me ando la marca, bendito día, donde recorra la alegría, se hace a la hora de darte, te espera, su madre nerviosa niña que te queda, coge, así tu pelo a mano, suspirando dice vamos, que esa noche al día es de la mitad, nos pone, el primer paso en la calle, se abre el paso este abocante, que bonita está la novia, está radiante, se conoció el hombre, no se escondía afuera, los novios, que hay como se queden, tanto por san matrimonio. ¡Suscríbete al canal!